Soberano cacharro Está jocoso Está jocoso Chicos Nos vamos, vamos a continuar con la campaña de Amelia Sin más chicos, siguiente misión Let's go Let's go Ojo, el pana El pana, el compa Al enterarse de que aún podía quedar agua de la fuente de la juventud oculta en los Andes Amelga y Kanienke zarpan hacia Sudamérica Donde se ven atrapados en las rebeliones contra España En plena guerra Navegamos hacia Sudamérica Atravesamos la jungla Y seguimos el rastro de Bomón hasta la sombra de los Andes No estaba segura de qué me importaba más Si recuperar el resto del oro español O vengar la muerte de Cooper Solo sabía que no iba a permitir Que el círculo Zeus ganase Soy el general Bolívar ¿Qué están haciendo aquí? ¿Están con los españoles? No Perseguimos a un francés Bomón Está buscando las tierras de los incas Conozco ese lugar Nunca lograrán superar a los españoles Pero juntos tal vez podamos organizar un asalto Ayúdennos a deshacernos de los españoles Y les ayudaré a encontrar a ese francés Y Amelia en plan Ok Ok Con el barco debes cruzar el mar hacia el norte ¿Qué hay? ¿Qué hay hacia el norte? Vale Revuelta de Bolívar Necesitamos la ayuda de los poblados de la zona Para vencer a los españoles Empieza por el poblado del norte Que puede ser una buena base económica Ataca ahora Vale Ayuda al general Bolívar a liberar la ciudad del norte Que es esta de aquí Ok Ok Let's go Oye Qué mal va este mapa Va a 30 frames Va horroroso este mapa O eso O que se me han cambiado los ajustes gráficos Por alguna razón No, no, no Están como Pues como siempre Voy a bajarle las sombras A ver si eso ayuda Porque es que hay mapas en los que sufren mogollón Madre mía Con el mar Necesito optimización Ya Ya Bolívar es la beta de Maduro Terrible ¿Cuánto va de directo? Llevamos una hora y 44 minutos Magno Ojo, ojo Gracias Toma esos recursos Y usa los edificios militares Que han dejado los españoles Sí Sí, bueno La verdad es que Estas Estas campañas Tío La verdad es que El problema que tienen Es que Muchas veces Aluden a momentos Y a hechos históricos Que Como que los mezclan Regular ¿Sabéis lo que os digo? Por ejemplo Aquí están mezclando El tema de las revueltas Contra España ¿No? Las revoluciones Con el tema de la conquista del oeste Por otro lado En los Estados Unidos Que no necesariamente Compaginan en el tiempo ¿Sabéis? Y bueno Meten aquí a Bolívar Un poco Yo creo que con afán De meter un personaje histórico De Sudamérica Llamativo Pero No sé si es el más indicado ¿Me explico? No sé Me parece que históricamente Si os soy sincero La que mejor está De todas las campañas Es la de Originales del juego O es la de Morgan Dolph Me disparan desde ahí arriba Pues no hay batallas históricas Con las independencias Latinoamericanas Yo lo esperaba Yo esperaba que lo hubiera Pero no lo hay Chico Lo cual es Un desperdicio enorme Bajo mi manera de verlo ¿Con qué programa transmites Y con qué programa Grabas tus partidas Para Youtube? Todo con Todo bien esta noche Dani Todo bien Cafelito en Chile Grabo y transmito Todo lo hago Con OBS Edito con Vegas Y con Premiere Vídeos y streams Y demás Vale Del H3 de todas las campañas Lo mejor es la de Shaton Black ¿Si? ¿What? Eso es una opinión Cuatro horas Cuatro horas Dani Hombre no se si hoy podremos estar cuatro horas Pero voy a intentarlo ¿Vale? Vaya carta Que perro Chaval Me dice ¿Estás bien? Yo si Y el pues toma Que perro chaval Que quieres stream Toma stream ¿Qué pasó? Que Dani Me tiró una carta De stream De cuatro horas ¿Quién se va a quedar Aquí conmigo Esta noche Para jugar aquí En condiciones Tantas horas? Yo me quedo Y un rato más me quedo Yo me quedo cuatro horas Bueno Mira como se hunden los barcos Que chulo tío Ya La gente que seáis de Latinoamérica Lo tenéis fácil Los de aquí de España Es otra liga Los de aquí de España Es otra liga Voy a tener que sacar barcos Hashtag yo me quedo Hashtag yo me quedo Bueno Bueno vosotros Quedaros hasta que queráis Chicos Pero uno Tiene que cumplir Sus promesas Y yo voy a estar aquí Chicos Uno tiene que cumplir Y ya está Y la carta Prefiero tirar Prefiero cumplir ahora O casi terminar Las cuatro horas ¿Sabéis? Estar tres horas Y mucho O lo que sea O cuatro horas Depende como vaya viéndome Que arrastrar la carta ¿Vale? Dice el sabio Y yo sin problema Que la Pastors No llega hasta las seis De currar La Pastors Constitución Constitu... Make America Great again Constitución Te vas a hacer más café Luego va a haber que hacer más café Tiene pinta America Los que de aquí habláis inglés ¿Qué inglés tenéis? ¿El inglés británico O tenéis el inglés norteamericano? Yo tengo una mezcla Una mezcla Para más gringología Gringología, eh ¿Y qué? Llegamos a ti Tenemos que construir La pared ¿Y qué? Norteamericano Americano Claro, para los que seáis De Latinoamérica Es mucho más Evidente tener El norteamericano, ¿no? Aquí en Europa El que se enseña En las escuelas Es el británico Estoy certificado en inglés Desde el 2015 Yo... Yo también Desde el 2015 Tengo el título De ese mismo año Eso ha sido una carta Besitos, Dani Gracias por el apoyo Y el cartoneo Y esas cosas Las cartas siempre Son bien A pesar de que Ahora me vayan a castigar Bueno, no castigar Quiero decir Yo ya venía con idea De jugar bastante Esta noche En plan Vengo con... O sea, estoy con idea De jugar, ¿sabéis? Ya venía con idea De hacer un streaming largo Así que... Ni tan mal ¿Qué es eso, Glorfindel? Hostia, ya ves Pero es que está En... En... Terrible calidad Está en terrible calidad Pero sí, hombre Lo pongo Creo que sí El inglés de Australia Es un movidote Manos arriba Esto es un atraco Pedra Ya no me deben 60 euros Puga, me han pagado Me han pagado Ya no me deben dinero Ya me han pagado Chicos El bien pagado Ahora soy el bien pagado Chicos Gracias Somos especialistas en cañones Usa nuestros edificios Si lo deseas Ay, madre mía ¿Cuál es el chat De la bombarda mediocre? Ponedselo, porfa Ponedselo por el chat A Maggie ¿Qué cobraste el sueldo entonces? Bueno He cobrado Twitch Y he cobrado Streamluts Falta que me pague YouTube Y... Y tenemos ya... Todo Sí, hombre He hecho manos arriba Un poquito más Si quieres, Pedro Pero sí, sí Manos arriba Manos arriba Esto es un atraco Multimillonario, Magni El millones El millones Me sirve El gift de me sirve Me va a hacer gracia Toda mi vida Me sirve Es que me va a hacer gracia Toda la vida O sea, no me imagino En un momento en el que Me sirve No me haga gracia Si vos supieras con qué propósitos oscuros se hizo ese meme Se hizo con propósitos oscuros El meme de me sirve ¿Y eso? Aquí tienen tela, eh Los españoles Sí, 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 sí Van con tela Esto es el combate de la infantería, ¿verdad? Daños de caballería Pues no Voy a meter los aldeanos Mejor Seto, qué opinión tienes de Bolívar Un personaje muy interesante, eh De hecho, de los más interesantes de su entorno Me acaban de dar una vaca que deprena De los más interesantes del entorno Personaje muy, muy interesante de Bolívar Y nada Sin más, un personaje histórico llamativo No tiene más misterio No tengo una opinión personal O sea, quiero decir A nivel, digamos De me cae bien o me cae mal Porque sin más, ya está, ¿sabes? Cumplió su función En el periodo histórico Con el que le tocó vivir Hizo lo que creía conveniente Lo que creía propio Y ya está Sí que es cierto que luego El final de su vida Los últimos años Cómo vive, digamos El poder y tal Es un poco más Pero bueno San Martín o Bolívar Pues interesante pregunta San Martín también mola un montón Se me fue el internet Pero yo la amarré con una correa Para que no se vaya Vamos a sacar mosqueteros Como jugamos con una versión De británico Salen muy rápido Hoy estuve viendo casual En la mañana La peli de Juana De Mila Djokovic Que me la encontré en YouTube Y creo que el personaje de la AIR Es todo lo que te imaginas Asesino, maldecido y querible Yo hace un montón de años Que no la veo esa película La de Luke Besson Hace muchísimo, muchísimo tiempo Que no la veo Pero le tengo buen recuerdo Así que tan mala no será Vale, vamos a asediar esto Como Dios manda He dejado a Karien que atrás Eso es racista, amigos Eso es racista Hay una peli de Juana con Mila aquí No sabía esa hora de arte Magni ¿No sabías de la asistencia De Juana de Arco De Mila Djokovic? Dirigida por Luke Besson Es una muy buena película Esa Juana de Arco Vamos, eso recuerdo Sí, sí Mila Djokovic hace evidentemente De Juana, claro Los españoles se han ido Usa nuestras ranjas, cuarteles Y lo que sea Para expulsar a los españoles Excelente Me prepararé para sitiar A los españoles Veo que has llegado antes A este poblado ¿Vienes? Vale, destruye el puesto De mando del fuerte español Igual Hola, Karsai ¿En qué campaña estás? La campaña de Amelia Estamos con Amelia Black Vale, perdóname chicos Que estoy aquí a muerte Intentando que me partan la cabeza Por 20 sitios diferentes A cazar carpinchos Ah, no, son tapires Ya con Amelia Qué rápido Sí, la verdad es que Estamos pasando las campañas A un ritmo Súper acelerado ¿No os parece? O a mí me parece Que vamos bastante rápido Quizás es impresión De que No sé O que ya conozco Las misiones O me suenan De hace un montón De tiempo Vamos rápido Toma el último poblado A ver si te dan llaneros Pues no sé si dan En esta misión No tengo recuerdo Yo no sé ni en qué momento Terminaste la de John En el último directo Terminamos John Hoy hemos empezado Con Amelia Y yo creo que la vamos a terminar A este paso Sin duda Un Age en la Primera Guerra Mundial Sería muy interesante ¡Buah! Y tanto Y tanto Lo que pasa es que Luego La gente querría Uno más avanzado En el tiempo Y no sé hasta qué punto Funcionarían los Age of Empires En la edad Contemporánea Más allá de De la Primera Guerra Mundial ¿Sabes? Ya el Cuando entra el uso De De aviación Y demás No sé hasta qué punto En un RTS Va guay 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 No lo sé En Starcraft por ejemplo Les funciona Y en otros Muchísimos juegos ¿No? Company of Heroes Y tal Hay muchísimos juegos RTS Que les va bastante guay Pero La campaña original Es tan difícil Se sentía fácil No son campañas No tiene nada que ver Con las campañas De Del Del Age 2 O sea Las campañas De Age of Empires 3 No tienen nada que ver Con ese rollo Esto va Por otro camino ¿Sabéis? Yo lo vería raro De todas maneras Age en las guerras mundiales Y tal Me sigue gustando más En épocas Antiguas Y tal Y si le das un ratito Al wow Bueno hombre Eh Hombre Me imagino que Danny ha tirado la carta De 4 horas Pensando que Esté 4 horas Con él Con el Age Pero Bueno Podría Tengo meses Podría Quizás uno con época Renacentista Quedaría en el Age En teoría El Age 2 Le entra A la época Renacentista Y a este A los dos De hecho Este le entraría Muy bien Y si le meten De facción A los italianos Podría tener Campañas En la Italia Renacentista Un montón De ellas Nos han dado Lanceros Veteranos Chicos Y dragones Podemos sacar dragones Es una muy buena unidad ¿Qué época Te gustaría que tocaran En algún Age Es que las tocan Prácticamente Todas Y A mi mi época Final Predileta Que es la Edad Media Ya la tocan en profundidad En Age of Empath 2 Así que No puedo No puedo pedir Mucho más ¿Sabes? No sé Es que las tocan Todas Realmente Salvo la contemporaneidad Del siglo XX Y tal El resto de épocas Están en Age of Empath O sea Buena prehistoria Bueno Y en Age of Empath 1 Aparece de manera Super especial ¿No? La prehistoria Vamos a entrar aquí A fuego y sangre Oye En esta misión En teoría Creo que había que esperar A Bolívar Y no sé qué Y tal Y bueno No me da una mierda De ti Bolívar Subando de Bolívar Increíble ¿Qué época te gusta más La de Age 1 O la de Age 2 Al final Yo soy especialista En Edad Media Se acaba de buguear Se acaba de buguear Va a crasear Ha craseado Ha craseado El juego Chicos Viva España Chicos Viva España Terrible 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 Solo falta parche Solo falta parche Efectivamente Se te hay que poner Algo de música Para que te enfiestes ¿Qué época te gusta? Eso ya lo he contestado De la época Age of Empires 1 Realmente toca bastante La edad de bronce Y la edad de hierro La prehistoria muy genérica Toca más la edad antigua Bastante más la edad antigua Que la prehistoria De la edad De la prehistoria Al final solo toca Las dos primeras edades ¿No? Toca la edad de piedra Y luego la edad de las herramientas O sea que Bueno Ya es el oficial Sigue con la beta Este es el juego final El juego final Tiene bugazos Este Che Ha venido Ha venido cargadito Con sus buenos buguetes Viene con sus buenos buguetes ¿Le queremos? Sí Pero viene con sus buenos bugs Sobre todo Cuanto más avanzas en la historia Tiene sus buenos bugs ¿Queréis que juguemos la Vamos a jugar la revuelta de Bolívar De nuevo Vamos Quisiera ver un batallo Por la tierra media 3 Dios veas pida Eso es uno de los juegos Que más me gustaría ver a mí En el mundillo de los RTS Por cierto Los dos batallas por la tierra media Están en el canal de Youtube Pero los volveré a traer En stream Relativamente pronto Los tengo en el horizonte ¿Vale? Empieza por el poblado del norte Que puede ser una buena base económica Ataca ahora Nada, nada Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar normal Chicos Me lo voy a pasar normal No tenemos perisa tampoco Eh ¿De qué estábamos hablando? Ah, de la batalla por la tierra media Que los volveré a traer Los tres, eh ¿Vale? Así que Si os apetece Si tenéis ganas Por aquí estarán Una vez más Pues me apetece además Hace un... Lo jugué hace como año No, hace más Hace casi dos años ya Y me apetece Sí, sí, sí Tal cual, Ricky Tal cual, eh Es... Va a regular El juego va un poco a pedales Toma esos recursos Y usa los edificios militares Que han dejado... El juego va un pelín a pedales Pero bueno Ojalá la tercera entrega De Tierra Media, joven Yo... Todo lo que sean juegos Del Señor de los Anillos Encantado, ¿sabes? Encantado Y si se vuelve a buguear Pues... Pasaremos con trucos La misión en Irico Y ya está Si aparece Bolívar Entonces estaríamos Entre 1810 y 1820 Equiricuá Pero... Amelia tiene una compañía De trenes Que... Y los trenes No se empiezan a popularizar Hasta 1860 1850 y mucho 1870 ¿Sabéis? 1860 sería la época... Por eso os digo Que la aparición de Bolívar Aquí es como... Ok Los españoles Están creando artillería En el poblado del sur Necesitamos esas fundiciones De artillería Para hacer cañones Es que son los Black Adelantados a su tiempo Ya veo ya Tal vez se bugueó Por el truco ¿Cuál? ¿El de la misión? Hace... Dos misiones ¿No? Misión anterior Creo que ha sido No creo No debería No debería haberse bugueado Por eso Pero... Dios sabe Tío No sé El juego necesita parches Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? El juego necesita parches Pero bueno Eso llegará Chicos Y al final Microsoft Y Forgotten Empires Y además se ponen las pilas Siempre con ese tipo de cosas Así que no os preocupéis Estamos hablando también De algo más No sé Que tío Estaba hablando de algo Y se me ha ido El tema A ver Para un momento Que miren el chat Que alguien me dijo algo Ah Lo de Microsoft Confirmando que los juegos De Bethesda Serán 100% exclusivos De las consolas Y de Los productos de Microsoft Es decir PC y Xbox Sí 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 Sí, sí, sí Sí Los juegos de Bethesda Ya Xbox Y PC Eso es importante Porque Elder Scrolls Saldrá entonces Solo para Para Xbox Y para PC Chicos Nada de Playstation Buen puñetazo Con la mesa Sato Este vídeo Lo subirás a Youtube Resubiré Resubo todas las misiones De Age of Empires Que jugamos O vamos Prácticamente todo Lo que jugamos Sato Una pregunta ¿Los followers de Twitch A tu canal Te saltan? Sí 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 Que por cierto Nos quedan Dos followers Para llegar a los 2000 Yo lo digo Venga Besáis Chao A cuidarse Sí, sí O sea Va a haber un montón De contenido Que se va a quedar Solo en las consolas De Microsoft Que no va a llegar A las de A las de Playstation Es un puñetazo Encima de la mesa Eso A nivel de De compañías De videojuegos Y tal Es una barbaridad Al final Daos cuenta Que Elder Scrolls Fallout Wolfstein Hay un montón De sagas Doom Que Venden mogollón De títulos Sabéis Venden mogollón De juegos De copias Y eso Es importante Unos buenos choris A la parrilla Para la noche Del sábado Yo ya cené Nacho Y cené Pizza de pepperoni Tío Que ahora la tengo En el estómago Y está diciendo Buenas tardes Haber cenado Me está diciendo Haber cenado Ensaladita Me adelanté Tenía que haber hecho Esto con Con Bolívar Y esta noche Choripan También muy rico Y es lo que le faltaba A Microsoft Juegos Vender consolas Ahora ya lo tiene Tiene la La fórmula Realmente ahora lo tiene En esta generación Va a pelear muy duro Microsoft No le ha gustado nada Que la anterior generación Haber perdido así Y va a pelear Mogollón En esta Ya lo veréis Va a por todas Pero a por todas Cosa que me gusta Tío Porque Microsoft Cuando se pone serio Hacer cosas interesantes Para el gaming Hace cosas muy bacanas Oye Ahora si que está Más difícil el escenario Yo creo que antes Se había bugueado Yo creo que antes Estaba bugueado Desde el principio Me la como entera Noche Bueno A ver Si me apetece No siempre lo hago De hecho casi nunca Me la como entera Si El tema del game pass También es interesante Le van a subir el precio También es relevante Le van a subir el precio El game pass Pero bueno Si sacan lanzamientos Si sacan cosas interesantes Oye Y lo bien que os lo pasáis Soul Y lo bien que os lo pasáis No Que dijo Gustavo Muld para clip Ya os veo ya Sois unos tunantes Tío Sois tremendos tunantes Es que no podía entender El plan Pasivo Con el que va a Microsoft Contra Sony Es decir Quieres recursos de sobra Para salir y pelearte De igual a igual Y lo van a hacer Vamos En esta generación Le van a pegar Duro En esta generación Le van a pegar Bastante duro Voy a esperar a que Bolívar Limpi Lo del game pass Es una maravilla A mi me mola Bastante la idea Al final es Netflix Es como pagar Netflix Es cierto Manda un saludo A Chiapas México Pues saludacos Saludacos Para Chiapas Que bonito tiene que ser México Me encantaría conocerlo Esa frase Esa frase La han dicho españoles En otros momentos De la historia Y regular Bueno Por cierto chicos Llevamos ahora Creo que dos horas Y cuarto de directo Y os pediría De todo corazón Que si no habéis compartido El directo Pues que lo compartáis Ahora hombre Porque vamos a estar aquí Otro rataco más Metiéndole caña A este Age Y me vendría increíble Que vinieran más panitas ¿Vale? Al final es la salsa Chicos Cuando haces directos Cuando haces contenido ¿Sabes? Voy a cargar el teléfono ¿Vale? En algún momento Al final La salsa Tío De todo esto Es realmente Que venga gente Tío Porque si no viene gente Te quita las ganas De De hacer contenido Y demás Y bueno Se disfruta menos ¿Vale? Se disfruta menos Un año Llevas ya aquí Y al fin de Poco se habla Casi nada ¿Alguien se ha suscrito Al canal de Youtube? Lucas Borja Tenorio Se ha suscrito Al canal de Youtube Qué grande Lucas Lucas Eres un pana Tío Eres un pana Amigo tuyo Lulu Agradecidísimo Vale Más envíos De la metrópoli Vamos a mejorar Amelia Lo ideal Tío Sería meter Una edad Pasar de edad Y así tener Bastante más Estraya De envíos Vale Agradecidísimo Lulu De todo corazón Agradecidísimo Vaya cañonada Hermano Tremenda cañonada Es que cuando empiezas a pillar artillería Tío Es que las piezas de artillería En este juego Son malo Bolívar pegándose el solo Aquí Tío Madre mía Claro Lo han asesinado Tío Madre mía No Bolívar quedó asesinado Muchos de los que estáis ahora en el chat Y tal Si que lleváis menos tiempo Pero bueno Magni ha hecho su follow age Para decir que lleva dos años Aquí en el canal Que yo creo que llevas más De todas maneras Magni No sé Llevas desde el principio Yo diría desde que Los primeros meses De existencia del canal Bueno Tú llegaste con el Odyssey ¿No Magni? Con el Odyssey Puede ser O sea que llevamos aquí ya como Cuatro o cinco meses De De Twitch Con Odyssey ¿No? Pues claro Yo empecé con el canal de Twitch Ese año El año pasado Quiero decir No Hace dos años Hace dos cursos Mejor dicho En verano Y Luego llegó Odyssey En otoño Así que ahí llegó Magni Ese verano Yo recuerdo Que jugamos Cosas muy guays Ese verano jugamos Zelda Breath of the Wild Tío Ese verano jugamos El Breath of the Wild Joder Pues hace ya tiempo Glorfindel También de lo del maestro El maestro cultural Y tal Agradecido chicos A todos por el apoyo Y el cariño Y esas cosas Mucha caballería Aquí Mucha caballería Uff Joder La que tenemos aquí montada En este escenario Si os habéis dado cuenta Antes Estaba bugueado No nos atacaban los españoles Pero ahora no hacen más Que atacarnos Casi nada Ahora sí que sí ¿Esto qué es? Gran campamento Infantería británica Con más puntos de resistencia Pero con más velocidad Llama a Patriotas Americanos A defensa de esta colonia Entrega a 16 milicianos Dale, dale Milicianos, milicianos Se dieron por enterados Los españoles En plan de Uy, que nos atacan De verdad Mira los milicianos No sé qué meter ahora Tío Lo ideal sería una edad Pero claro Estoy pelado de recursos Vamos a meter entonces Aldeanos Y un carro mato Ahora se nos van a resistir Bastante más Los españoles No vamos a poder entrar aquí Con tanta Con tanto brío Ahora están intentando Ser más ofensivos Mucha gente me empezó a seguir Con el Age of Vampires 1 Definitive Edition Y de eso ha llovido ya Y de eso ha llovido ya Salió ya hace Casi tres años Dos años y medio Casi tres Algo así Hace ya un tiempo que salió Yo creo que fue con el GTA Pedro a lo diferente Con el GTA El San Andreas Con el San Andreas Joder Que bien me lo pasé Con el San Andreas Aquí en el canal Mira que no fue una serie Que Hombre La vio la gente Y tal Pero Que no fue una serie Una serie Hiper mega Seguida Aquí en el canal Y tal Pero Pero Anda que no moló No pero El San Andreas Lo jugamos con el COVID O sea Ya estaba el COVID Con lo jugamos El San Andreas Vice City y San Andreas Claro Es verdad Fue justo época COVID Si Bueno Seguimos en época COVID Ah bueno Claro Los milicianos Pierden salud Es verdad Que van desapareciendo Pues les van a partir La cabeza No me acordaba De la movida esa Van a morir Muy duramente Estos milicianos El Valerlor Salió cuando el COVID Salió en En marzo Entiendo Doronix Bueno Agradecidísimo A todos Que estéis por aquí De verdad Os lo digo Os agradece muchísimo No os podéis imaginar Cuanto Porque al final Llevar un canal Tanto de Twitch Como de Youtube Como No sé Tomártelo En serio Pero bueno Pero bueno Pero bueno Abrazos a todos Abrazos a todos Abrazos a todos Acártelo El freestyle El freestyle El freestyle Es demasiado Suena con suscripciones Que sean largas Es decir Que sean de De cinco meses O más Sale freestyle Si no, no El Dani es inmenso, tío Lo que Dani hace Por este canal No os lo podéis imaginar No os lo podéis imaginar Tanto a nivel de apoyo A nivel de dinero, a nivel de un montón de cosas No os podéis imaginar, es una exageración No puedo estar más agradecido Por supuestísimo Lo que hace Dani es lavar dinero Una vez contra España, Microsoft, mal Todas, muchas son contra España De hecho, no hay ninguna con España Pero muchas son contra España ¿Cuál era el bug? Se craseaba el juego entero Hola, Segredo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, chicos Petaba la partida Sí, se craseaba el juego entero Tengo un cañón real ahí Que me está Fastidiando la vida Vamos a derribar Vamos a derribar ese fuerte Exdasa Muchísimas gracias por el follow Compañero, compañera Bienvenido, bienvenida Muchas gracias Muchas, muchas gracias Sí, muchos bugs se irán arreglando Efectivamente, Cristian Estoy totalmente de acuerdo Al final esto no tiene tanto misterio Bolívar dice que hemos expulsado a los españoles Y que los poblados están agradecidos, amigos Qué guay Oye, pues no hago más que ganar Desde que he empezado el directo ¿Qué es esto, chicos? No hago más que ganar Líder rebelde Me han ayudado a liberar a mi pueblo ¿Cómo podré pagarles? Hola, Julián ¿Puedo desprenderse de un guía? Tenemos que viajar al este Al valle de Pacamayo Enviaré a algunos de mis hombres Pero tengan cuidado Las montañas son traicioneras En esta época del año Correremos el riesgo Buena suerte, general Buena suerte, general Bolívar Bueno, ojo Que puedes invocar el poder del Bocas Efectivamente, efectivamente Chicos, nuevas cartas Ah, pues no tengo elección de nuevas cartas No podemos Pero, pero Pero Vamos a meter a un violín y mi